Se estrenó como coreógrafo, Isai. Fue bastante... ...la pasación de la canción de Paco este año. Y sí, se lo agradezco muchísimo. Fue parte fundamental dentro de todo esto. De ahí, el segundo, yo creo que también en coreografía, fue como el diseño. Y, no menos importante, aclaro, no tiene nada que ver coreográficamente, pero en serio, con la administración, la coordinación, todo. Todo lo que está detrás de la acta en el área técnica es gracias... Sí, yo doy la cara por todos, pero hay un detrás de mí, como dicen, ¿no? Detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Y detrás de mí hay una gran mujer, una gran amiga, una hermana para mí, y esa es Brenda Cabrera. Creo que no se me pasó nadie más. Agradezco a todos los de la área técnica que están aquí del teatro también, Benito Juárez. Y a De Marco, a su nido De Marco también, que está en la iluminación. Muchísimas gracias, porque también sin ustedes no seríamos nada aquí. No nos veríamos porque no habría luz. Muchísimas gracias a todos, espero que hayan disfrutado esta noche con nosotros. Nos vemos en la anciana entrega, que es nuestro octavo aniversario. Y les tenemos muchas sorpresas preparadas. Muchísimas gracias por permitirnos. Aplausos. 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 Aplausos.